hola chicos buenos días hola Fabián cómo estás cómo te sientes bien mejor ya se siente mejor entonces del del resfrio puede ser que está ahí hola Vicente hola profe hola Gabriela cómo están chiquillos vieron sus notas están puestas en el sistema y profe gracias ya genial súper bien me parece que bueno me alegro mucho ya ustedes chicos bueno de aquí de aquí todos ya me han entregado todo por lo que veo todos los que están presentes lógicamente solo son los que tienen sus notas hola Melanie buenos días si Sofía están listas las notas están puestas ya así que para que le avisen a sus compañeros ya ahora lógicamente la gente que no ha enviado su trabajo tiene también puesta su nota pero la que corresponde ya así que bueno ya mucho tiempo ya de plazo cierto ya estamos listos chiquillos a ver como les dije ayer a los del cuarto B como les dije a los del cuarto B pretendo hoy día terminar con el tema de lo del los primeros auxilios ya porque ya la próxima semana les voy a dar el trabajo ya les voy a explicar cómo lo vamos vamos a hacer la última evaluación ok por eso que con eso tenemos que cerrar máximo el 10 de noviembre entonces vamos la próxima semana les doy el trabajo ok si por la próxima semana sería 3 de noviembre y tendríamos una semana para poder realizarlo ya para poder cerrar con la última nota ya no creo que sea muy complicado hacer un trabajo conmigo cuando por fin puedan cumplir a una semana ya una semana y cerramos ok ya entonces díganme ustedes si ven si ustedes ven el power ya por favor chiquillos voy a cualquier duda que tengan siempre háganla bueno con ustedes no tengo problemas si ustedes si hablan si participan eh varios de ustedes lógicamente y eso se agradece mucho porque si no es un monólogo ni un aburrimiento estar haciendo la clase no hay nada más aburrido que hacer una clase eh sola sin que nadie te responda ya ah tío Andrés puedes dejarme compartir por favor sí tío Andrés bien fome bien aburrido hacer clases y como si nada no me sale dice que el anfitrión inhabilitó la función ahí está ya listo ya lo hice ya pude ya pude ya pude avísenme chicos vamos a avanzar porque nosotros quedamos la semana pasada en que por favor hay un tema refresque la memoria qué fue lo último que vimos creo que lo vimos el tema de la epilepsia si no me equivoco sí ahí está la epilepsia hemorragias hemorragias sí ya listo y alcanzamos a ver los torniquetes no eso eso no ah lo dejamos pendiente ya 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 listo súper entonces continuamos con eh retomamos con el tema de la del de los torniquetes bueno nosotros quedamos la semana pasada en lo que era la hemorragia es cierto y cómo podíamos eh evitar que que la persona pierda la vida cierto a ese es el punto principal ya y estando en una situación de hemorragia ya es una situación mucho más grave el torniquete es la opción ceda ya la última opción del toma 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 eh la opción la última opción que podemos optar cierto por qué porque eh porque el el en solamente en el caso de que usted tenga que ayudar a más personas ya ya por eso es que el torniquete es la última opción porque corre el peligro de que la persona al al que le hagan un torniquete al hacerle un torniquete pueda perder ¿cierto? ¿cierto? exactamente detiene el flujo excesivo de la sangre como dice la nacha pero eh pueda perder esa parte de su cuerpo ya ese ese segmento o esa extremidad ¿cierto? por la por el corte ¿cierto? de flujo sanguíneo ya entonces al yo hacer el torniquete ya que el torniquete se hace en la misma en el mismo lugar donde estábamos presionando para que no fluyera más la sangre ¿cierto? en las zonas cercanas a la herida no sobre la herida cercanas a la herida ¿cierto? pero siempre más próximo al tronco ya si yo tengo una herida en el muslo y se tengo un un derrame una hemorragia en el muslo yo no puedo hacer el torniquete en la rodilla en el tobillo no no porque de ahí no viene el flujo excesivo de sangre ¿cierto? sino que viene de de del tronco que es el corazón aquí este es el centro y aquí es donde está bombeándose toda la sangre como lo está enviando hacia nuestras extremidades y hubo un corte hay una hemorragia debo cortar el paso antes ¿ya? y ahí es donde se genera la el torniquete pero siempre como dice aquí cuando el socorrista está solo ¿ya? y debe atender a otras personas que estén accidentados de de extrema gravedad ¿ya? en caso de miembros seccionados o aplastados eso quiere decir que si la persona tiene ese le cayó algo encima algún objeto algún artefacto muy grande y tiene una extremidad aplastada o cortada ¿cierto? es el caso también para hacer un torniquete ¿ok? el torniquete se coloca por encima del codo o encima de la rodilla ¿a qué se refiere eso? más que nada es que siempre es próximo al cuerpo ¿ya? no distal o sea no es hacia la mano o hacia la pie hacia el pie siempre próximo ¿ok? y una vez colocado el torniquete ¿cierto? no debemos aflojarlo nunca ¿ya? nunca lógicamente porque sabemos que al soltar el torniquete va a generar un flujo mucho más fuerte y la persona se nos puede ir desangrada ¿cierto? antes de que tenga el la atención médica necesaria ¿ya? debe permanecer obviamente este torniquete a la vista ¿ya? y ojalá colocándole un rótulo ¿a qué se refiere? que usted coloque en este torniquete encima de lo que usted vaya a usar ropas sábanas lo que sea ojalá ojalá ¿cierto? no siempre se va a poder porque según la emergencia si tiene algo a mano va a poder hacerlo es colocar ¿cierto? un rótulo colocarle el nombre de la persona si es posible y el minuto en el tiempo que usted hizo el torniquete ¿para qué? para que cuando lleguen los paramédicos ¿cierto? la ambulancia la persona ellos sepan cuánto tiempo lleva esa persona con el torniquete puesto y así ellos pueden saber y determinar si ese miembro ya está perdido ¿cierto? ya no quizás no tiene mayor flujo sanguíneo por mucho rato por lo tanto ahí ellos determinan qué deben proceder a hacer ¿ya? así que eso ¿ok? por eso que es importante colocarle el nombre de la persona ojalá y el minuto el tiempo en que usted colocó el torniquete ¿ya? ¿alguna duda? no profe ya miren bueno ahí hay una imagen ¿cierto? donde muestra la manera de colocar un torniquete eso obviamente muestra ahí como una cinta un elástico ¿cierto? pero si fuese otro tipo de ropa o cinturón ¿ya? lo más importante es ver ¿cierto? qué es lo que está haciendo la mano de la persona que está realizando el torniquete fíjense cuando está realizando el torniquete aún mantiene la presión sobre la sobre la zona arterial ¿cierto? fíjense arriba la mano aún presionando mantiene presionado el lugar y en ese momento manteniendo presionado realiza el torniquete fíjense que en todas las imágenes no suelta la presión que está realizando en la zona hasta generar presión con el torniquete y ahí saca la presión con la mano ¿entienden? ¿para qué? para lo que hemos dicho para que no haya una expulsión brusca ¿cierto? del del flujo sanguíneo ¿ya? ya bueno y la hemorragia interna pasamos a la hemorragia interna que ahí ya no podemos hacer mucho nosotros lo que podemos hacer es primero principalmente vigilar al accidentado ¿cierto? y detectar signos de colapso ya eso es lo que más podemos hacer porque la persona puede como tiene una hemorragia interna no podemos no tenemos mayor visibilidad ¿cierto? a la herida lógicamente por lo tanto lo único que podemos ver es palidez ya que la persona se ponga palia se le vayan los colores ¿cierto? porque obviamente está habiendo un flujo una una pérdida de sangre interna mucha sed ¿ya? ansiedad frío frío lógicamente la persona se le empieza a bajar la presión sanguínea ¿cierto? y taquicardia bueno la taquicardia es bien complicado verlo a simple vista ¿cómo podemos determinar que hay una taquicardia? la desesperación de la persona como ahogos ¿ya? eh la taquicardia es un desorden del del flujo sanguíneo del las pulsaciones cardíacas ¿ya? el desorden del ritmo cardíaco entonces cuando se desordena el ritmo cardíaco también nos genera a nosotros una desesperación no sé si a alguien le ha sucedido ¿alguien le ha pasado que ha sentido de repente como que el corazón se le desordena ¿yo? ¿sí? sí yo no sé si estoy equivocada Fabián pero ¿es mi dedo o tú tenés problemas del corazón? sí ya tengo ah ya no tengo tan mala memoria ya eh 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 bueno esa sensación de taquicardia es como de una oye entonces lo único que podemos ver a la persona ¿cierto? es como una desesperación como que se está como ahogando ¿cierto? a ratos ¿qué es lo que podemos hacer? tenderlo de manera horizontal lógicamente la persona se relaje y que no genere presión ¿cierto? abrigarlo porque obviamente va a bajar la presión sanguínea y le va a dar frío y lo más que podemos hacer es calmar ¿ok? calmar a la persona tranquilizarla para que podamos llevarlo eh llegue rápidamente y lo atiendan en urgencia pero más no podemos hacer porque ya no podemos ver qué problema hay de manera interna en su cuerpo pero sí eh tenemos que ayudarlo en ese sentido ¿ya? bien pasamos a las fracturas ya las fracturas chiquillos las fracturas como tal esto lógicamente podemos exponernos en todo momento a una situación de fractura ¿ya? eh que es lógicamente una rotura de hueso pero tenemos dos tipos de fracturas cerradas o abiertas ¿ya? o internas y externas también se conoce así ¿cierto? o cerradas o expuestas también se conocen así ¿ya? ¿qué síntomas puedo ver en una persona que se cayó se golpeó eh y presenta estos síntomas ¿ya? que la persona tiene una impotencia funcional ¿qué quiere decir eso? que no puede realizar movimiento del segmento que eh se golpeó se se dobló qué sé yo ¿ok? o sea no sé están jugando la pelota y hubo un un choque entre ellos papá se cayó uno ¿ya? ya se paró el otro y el otro no se puede parar no puede levantarse o no puede pisar no puede mover la pierna ya eso es un signo ¿ya? o rodó ya eh un segundito un segundito disculpen entonces estábamos en que eh la persona cierto eh tiene presentaría una impotencia funcional que quiere decir que la persona no pueda mover o accionar cierto esa parte de su cuerpo obviamente dolor ya va a presentar obviamente dolor aunque el dolor de repente hay situaciones en que el dolor se presenta más tarde eh dependiendo de la de la situación en la que se encuentre la persona porque al tener al estar en una actividad quizá muy muy ¿cómo lo puedo decir? activa valga la redundancia pero eh la persona está con un nivel de adrenalina más alto por ejemplo cuando estás jugando cuando estás haciendo deporte cierto o eh ahí la adrenalina el nivel de adrenalina está tan alto que cuando hay un un daño físico cierto algún accidente el dolor no se siente al tiro ya porque la adrenalina tapa cierto esa sensación por eso es que el dolor se empieza a sentir al rato al ratito que pasa y la persona empieza a bajar los niveles de adrenalina empieza a descansar ahí se empieza a sentir el dolor ya eh otro síntoma que podemos eh detectar es el chasquido o crepitación ya el chasquido o crepitación es el como el ¿cierto? la el sonido del la del hueso ya eso ya es muy eh notorio cuando obviamente sucede ¿ya? o la crepitación es el ya que suena como como algo como si tuviese un poco de piedra por ahí rozando entre sí ¿ya? ese es el chasquido o crepitación también sonidos entre los huesos ya lo otro es la hinchazón ¿cierto? de la zona porque lógicamente o se llena de sangre se empieza a llenar de sangre y de líquido ¿ya? cuando hay una inflamación de la zona no solamente sangre sino que también es líquido y el líquido del cuerpo ¿cierto? que se presenta ahí se va porque es un líquido que realiza la regeneración de los tejidos cicatrización ¿ya? por eso es que hay una mayor cantidad de líquido ¿ya? es como las defensas del cuerpo ¿ya? que al detectar que hubo un problema en una zona van todo a ese lugar para poder reparar el daño para eso por eso es que se acumula el líquido ese líquido tiene esa función ¿ya? aparte de de la sangre que puede haber ¿cierto? adentro como un derrame y tumefacción quiere decir el enfriamiento de la zona ¿ya? también se puede sentir que la zona se empieza a poner más fría más helada ¿por qué? ya ¿por qué? porque el se pierde sangre ¿cierto? y al perder sangre baja ¿cierto? disminuye el el flujo sanguíneo por lo tanto disminuye la presión en ese lugar el calorcito y se pone frío ¿ya? y lógicamente lo que más visible vamos a tener es el amoratamiento o sea la zona en color morado azul verde bueno nos vamos por primero el lado de la fractura abierta o expuesta ¿ya? que aquella es aquella que es aquella que está complicada con una herida o sea lógicamente rompió la piel ¿ya? al romper la piel se ve ¿cierto? y obviamente existe como dice ahí hay hay una hemorragia pues lógicamente está sangrando ¿ya? entonces ¿qué debo hacer? cortar la hemorragia que existe ¿ok? ¿cómo corto la hemorragia? cubriendo la herida ahora siempre siempre teniendo mucho cuidado como es la herida dependiendo de la herida pero el cubrir la herida no quiere decir que voy a generar una presión sobre la herida no es cubrirla ojalá con mucha ropa sábana algo y limpio ya nada sucio bueno y luego de eso ¿cierto? inmovilizar la fractura vamos a ver cómo lo vamos a hacer bueno aquí hay un ejemplo alguien me puede decir qué segmento del cuerpo es ese que estamos viendo ahí ¿qué es? alguien me puede decir qué segmento del cuerpo es esa foto que vemos ahí nadie sabe el antebrazo ¿qué onda? no esa parte no sé ¿el antebrazo? ah sí ya ya el fémur si no me equivoco exacto es el fémur que está fracturado ahí sí sí es que se puede confundir Fabián si es verdad pero fíjate ¿se ve el pulso mío? sí o no sí se ve que estoy moviendo el pulso como lo indico ya este al ser el fémur ¿cierto? porque yo puedo detectar que es el fémur y no es el brazo es porque veo este pequeño circulito aquí primero ¿cierto? ¿qué es? ¿qué es eso? un huesito que está ahí encimita y que se mueve ¿cómo se llama? la rótula la rótula perfecto muy bien es la rótula ¿ya? sí Gabriela el fémur está en la pierna esta es una pierna y detecto que es una pierna ¿por qué? porque tengo una rótula aquí ¿me entienden? el brazo no tiene eso ¿ya? aparte lógicamente detectar que aquí en la extremidad ¿cierto? no tengo al ser un si fuera una mano se vería el pulgar ¿cierto? que está separado de el resto de los carpos a diferencia del pie que el pulgar está juntito ¿cierto? con los tarsos y los metatarsos ¿me entienden? ese es un brazo profe sí bueno si lo puedes confundir pero ahí te estoy dando la indicación para que sepas sí pues yo sé que parece un brazo pero le estoy dando los datos para que puedan diferenciar ¿ya? cómo puedo saber si es un brazo o es una pierna entonces aquí tenemos la fractura la fractura del fémur aquí arriba tenemos en la primera imagen la fractura ¿cierto? del fémur gracias toma la fractura del fémur pero no hubo deslizamiento del hueso ¿ya? está ahí mismo en la segunda hubo una fractura y hubo un deslizamiento del hueso pero quedó interna ¿cierto? a diferencia de la tercera que aquí el hueso sí se quebró se deslizó y salió ¿cierto? de la piel hubo un rompimiento de piel por lo tanto tiene que haber hasta más de cierta hay también hemorragia ¿ya? es una fractura abierta bueno dime dime ¿cómo se puede inmovilizar una fractura? hay sí sí pero ahí lo vamos a ver mira te lo voy a mostrar aquí tenemos la inmovilización se improvisa porque acuérdense que estamos en la situación de un accidente en cualquier lugar ya por lo tanto tenemos que acceder a cosas que no son específicas para hacer una inmovilización pero sí nos sirven ¿ya? ¿cómo lo podemos improvisar? primero férulas de madera férula ¿qué quiere decir? cualquier tabla que nos va a servir para inmovilizar ¿ya? bastones ramas de árboles tablillas revistas ¿ya? todo ese tipo de cosas que sean rígidas ¿ya? nos van a ayudar a inmovilizar esta esta fractura ahora siempre mira fíjense como tengo la fractura aquí ¿cierto? ¿se dan cuenta? este aquí pueden ver que es un brazo ¿cierto? ¿por qué? porque están los dos huesitos ¿cierto? está la flexión del codo y no tengo no tengo la rótula ¿cierto? no hay un huesito más por acá sino que por eso puedo determinar que es el radio y el cúbito ¿ya? que son los huesitos que tenemos en el antebrazo bueno ¿cómo yo inmovilizo esto? primero si ya veo que la persona determino que la persona tiene un problema en el hueso porque no puede mover la mano porque no puede mover el pie ¿cierto? pero su segmento mantiene la misma dirección o sea se mantiene en la misma forma yo procedo a primero colocar estas cosas que yo haya encontrado ¿cierto? que sean rígidas ramas de árbol tablita hasta las revistas inclusive mire si yo tengo un poco de hoja revista no sé si me logran ver pero ¿me ven o no? ¿me ven o no me ven a mí? si profe ah ya mira yo tengo una revista o diario y yo puedo envolver el segmento en esto para que así esto inmovilice o evita el movimiento del segmento ¿ya? ok eso va a ayudar puede ayudar diario revistas tablitas ramas hay un montón de maneras de poder inmovilizar el segmento ¿ya? siempre y cuando el segmento mantenga la posición porque también puede suceder que la fractura esté pero se haya desfigurado el segmento ahí en esa en esa situación colocarle algo duro va a hacer que se mueva el el huesito y puede podemos agravar la situación entonces si el segmento está casi en la misma posición ¿cierto? en la misma dirección el hueso tal vez no se ha movido tanto pasamos a hacer esto ¿ya? y lógicamente vendamos encima o amarramos con vendas tiras de sábana con cuerdas o cinturones y afirmamos estas estructuras rígidas para inmovilizar la fractura y luego de eso obviamente a urgencia ¿ya? es bastante hay que ser bien criterioso para poder hacer acceder a ayudar en una fractura ¿ya? hay que ser muy criterioso muy tranquilo y evaluar muy bien la situación si la fractura es del miembro inferior ya sea las piernas ¿cierto? puede servir de férula el miembro sano extendido imagínense aquí en la foto vemos que también nos sirven tablas lo mismo que vimos del brazo pero en las piernas también nos sirve como tablilla ¿cierto? como férula la otra pierna ¿ya? que no sale aquí como foto sino que lo estoy explicando si amarro o afirmo la pierna sana a la pierna fracturada también es una manera de poder mantener la pierna rígida ¿ya? es como autoayudarse no se puede hacer con los brazos lógicamente ¿cierto? pero sí con las piernas ¿ya? en el caso que no tengamos absolutamente nada que acceder la otra pierna también nos sirve ¿ya? manteniendo lógicamente realizando una muy buen amarre ¿cierto? una firmeza bien buena si nos sirve ya bueno y si nosotros hacemos el 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 del brazo si hacemos la la inmovilización a nivel del brazo tenemos que fijar el brazo al tronco ¿ya? no sé si a alguien le habrá pasado que en el colegio cuando se han caído cuando eran más chicos están jugando se pegaron se cayeron no sé qué y le dolió la mano le dolió la muñeca le dolió el brazo ¿qué hacía uno siempre? agarrarles el brazo y ponérselo contra el tronco ¿cierto? y vendárselo ya sea con la bufanda que teníamos en la enfermería con ropa con el polerón ¿a alguien le pasó en el colegio? no ¿a nadie? ¿yo a cuánto? he vendado y he firmado a lo más me pasó pero en la pierna ya bueno yo nosotros nosotros teníamos otros juegos como el caballito de bronce cosa que ya no se ve en estos tiempos éramos más brutos en nuestros tiempos lógicamente había fuego mucho más bruto y menos no sé menos peligroso o sea más peligroso que los que hay ahora pero porque obviamente no teníamos el conocimiento ni la precaución que hoy día se tiene ¿cierto? pero cuando uno se cae se golpea ¿cierto? y tenemos la la inseguridad y la incertidumbre que tal vez haya una fractura vendamos ¿cierto? porque no hay movimiento de la mano le cuesta la movilidad ¿cierto? vendamos y llevamos el brazo siempre al pecho ya con la mano siempre hacia el hombro contrario para que evite el bajar el brazo y eso aumente la presión sanguínea y el dolor y la hinchazón etc. ¿ya? Exactamente lesiones de basquetbol eso es común a mí yo lo vi en muchas situaciones hasta cuando hacía los calentamientos jugando y chocaban y se caían y que no sé qué eso pasaba siempre o hasta en los mismos recreos ya ¿qué tiempos aquellos? bueno aquí tenemos una hermosa fractura expuesta ¿ya? esto pero ya obviamente es sumamente explícito ¿cierto? muy explícito pero es para poder demostrar que una fractura expuesta es cuando ya es visible el hueso ¿ok? ahí ahí en esa situación lógicamente vamos ¿qué tenemos que hacer? vendar suavemente encima con paños ¿cierto? y realizar presión a distancia de la herida para evitar tanto desangramiento y chaval asistencia médica urgencia lo que sea ¿cómo yo puedo trasladar a una persona de manera segura? ¿ya? después de que realizamos los primeros auxilios ¿ya? debemos asegurar el traslado ¿cierto? de las mejores condiciones si no llega urgencia si no llega tenemos que mover a la persona a un lugar más seguro o a la enfermería o qué sé yo si tengo que trasladar a la persona y no tengo cómo ya aquí tenemos las ideas ¿ya? de cómo hacer y para esto podemos improvisar ¿cierto? una camilla utilizando palos barras de hierro y así una lona o una manta de esta forma ¿ya? aquí bueno está la imagen es más simple verlo que explicarlo pero de manera alternada se coloca un fierrito o una vara ¿cierto? primero paso la manta por encima y luego pongo encima la otra vara o fierrito ¿cierto? y luego paso la otra segmento por encima y así es como yo voy a poder asegurar de que la persona al subir a esta camilla improvisada no se va a caer ¿ya? ¿entienden? no es llegar y coloco los dos fierros pongo la manta encima porque va a pasar la persona encima y se va a caer va a pasar para abajo esa es una técnica para que la manta quede segura firme y no caiga ¿cierto? el accidentado y esta situación la grave es por eso que si yo no sé hacer una camilla improvisada mejor no la hago ¿ya? ¿por qué? por eso es importante saber cómo porque si no si yo hago un transporte inseguro o incorrecto voy a agravar el estado general del accidentado puedo provocar lesiones vasculares o nerviosas voy a convertir tal vez la fractura cerrada en abierta o tal vez si la fractura estaba incompleta tal vez termino por quebrar a la persona ¿cierto? o también puedo provocar mayor desviación de la fractura ¿ya? así que de todas las maneras y por donde lo vea puede ser más grave así que si yo voy a hacer un traslado tengo que estar completamente seguro de que eso va a estar bien hecho ¿ya? y que la persona no se va a caer ¿ya? o si no mejor no lo hago y aquí tenemos otro método ¿ya? que es el método del puente aquí en este caso lo hago siempre y cuando hayan al menos cuatro personas ¿cierto? sí, sí, sí sé que me quedan tres minutos con esto termino con al menos cuatro personas ¿ya? o tres a lo más ¿por qué? tres personas ya te doy la palabra Raquelita tres personas de ellas ¿ya? ya, ya, ya tres personas de ellas ¿cierto? se colocan sobre el accidentado el accidentado está acostado ¿cierto? y uno se coloca como a la altura del cuello de la persona otro con las piernas separadas se coloca como a la altura de la cintura de la persona y el otro más atrás como a la altura de las de las piernas ¿cierto? de los tobillos así ¿ya? que el accidentado quede entre las piernas de las personas que lo van a ayudar y se pasan las manos por debajo de las pantorrillas y muslos ¿cierto? otro por debajo de la cintura y la región lumbar ¿ya? y otro por debajo de los hombros y de la nuca y de a esa vez ¿cierto? de esa manera a una sola voz que pues se dice que tienen que haber cuatro personas porque el cuarto tiene que dar la orden para subir y elevar a la persona todos juntos bueno y y el cuarto va y mete la camilla debajo del accidentado y todos lo bajan a la vez ¿ya? este movimiento tiene que ser en bloque para que la persona no tenga mayor movimiento ni obviamente generemos mayor problema en la herida ¿ya? siempre con movimientos sincronizados depositan el cuerpo en la camilla ¿ya? ya ¡ay Dios mío! la presión y ahí está el ejemplo ¿ya? clarísimo como el agua ya Gabrielita dame tú dime qué es lo que me ibas a decir qué es lo que querías comentar yo sé cuando hay fractura expuesta se pone torniquete ¿cuándo qué? hay fractura expuesta se pone torniquete uy que se escucha súper mal cuando hay fractura cuando hay fractura igual puede escribir no sé yo digo dice cuando hay fractura expuesta si se hace torniquete ya 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 entendí gracias Gaby mira dependiendo de la gravedad de la fractura claro cuando hay una fractura expuesta lógicamente hay un rompimiento de piel y hay hemorragia no te preocupes pero si la la a ver si la la fractura expuesta es como la que mostré en la foto cierto que hay un desastecamiento muy fuerte hay una hemorragia muy fuerte muy grande claramente va a tener que hacer un torniquete porque a la persona la tenemos que trasladar o la tienen que se la tienen que llevar entonces tenemos que hacer una compresión con alguna cinta alguna ropa para que después se la lleven cierto y donde le vayan a hacer el tratamiento y la asistencia médica ahí después se la sacan ya pero dependiendo de la gravedad de la de la fractura expuesta ya si la fractura expuesta no sé rompió la piel ya pero por ejemplo es un hueso más pequeño o es una zona donde no está pasando la arteria tal vez no tal vez hay que ser solamente una compresión en el lugar cierto comprimir vendar encima muy suavemente y llevárselo a asistencia médica ya tal vez no es necesario pero eso es por eso les digo hay que ser muy criteriosos y juiciosos para realizar una asistencia de fractura más que si es una expuesta hay que tener mucha mucha criterio ya y ya chiquillos nos pasamos en dos minutos y me van a terminar matando eh lo dejamos hasta ahí creo que habré hecho lo que me faltaba eh la próxima semana les comento cómo lo vamos a hacer con el tema del trabajo para ir con la última evaluación del año ya